Sí, yo comencé hace casi 12 años atrás. Lo que me motivó en sí, podríamos decir que Bomberos no lo tenía previsto en mis planes, pero me tocó una situación particular que uno de mis, un primo, tuvo un accidente. Lo chocó un camión y quedó atrapado en el puente de Lastinaja, en Termas. Al quedar atrapado, quedó atrapado abajo del puente con el camión y él todavía estaba con vida. Y la impotencia de no poder hacer nada, de no poder ayudarlo, te da bronca. Me dio una impotencia y bronca personal. Y ahí decidí aprender primer auxilio en cualquier, en lo que sea, sea en el hospital, sea que alguien me enseñe primer auxilio porque no me iba a permitir que me vuelva a pasar con otra familia que no pueda ayudarlo. En este caso mi primo falleció, entonces fue mucho mala bronca porque yo estando ahí sin poder darle una mano. Entonces decidí aprender primer auxilio y un amigo. Fuimos a buscar con un amigo quien nos enseñe y bueno, justamente enseñaba a los bomberos. Entonces digo, bueno, aprendo primero auxilio en los bomberos y me retiro. Y comencé a ver todas las cosas que hacían los bomberos y me comencé a sumar, a sumar, a sumar y bueno, aquí estoy hace 12 años. Lo curioso es que después de un par de años, al prometerme que a mi familia protegiera o darle una mano a mi familia cuando lo necesite, me tocó a los años que a mi papá le, él tenía un creadero de chanchos y justo lo había mordido una chancha y le fracturó el fémur. Y me dio la posibilidad de poder asistirlo sin bloquearme, sin ponerme nervioso. Sabía lo que tenía que hacer y entonces supe qué hacer ante ese tipo de situaciones. Y es como que me dio la revancha de poder ayudar a mi familia cuando lo necesite. Mira que bueno. Y vos seguís desempeñándote en las termas y vas a seguir siendo parte del cuerpo de bomberos. Sí, no, no. Bombero es una profesión que amo y respeto mucho. En este caso al cuartel que pertenezco, que es los bomberos voluntarios de las termas. Sí, no, no, no hay duda. Voy a seguir, voy a seguir estando en el cuartel. Aunque con los trabajos que uno tiene, lo que pasa es que al tener trabajo paralelo a lo que era función de bomberos, capaz que mucho no podemos asistir a toda la salida o no podemos ayudar. Porque no es que se tiene, no es que está 100% con las horas. Gracias. 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 Gracias.